En el contexto del Día Internacional contra la Trata de Personas en el Mundo, se reportan al menos 40 millones de afectados por este delito. 71% mujeres, 20% menores de edad. Veamos la radiografía de este flagelo en México. La seducción y el enamoramiento son los principales métodos en la trata de personas. Los abusadores aprovechan la situación familiar vulnerable, principalmente de las mujeres. Les prometen una mejor vida, tienen hijos y las mantienen controladas bajo la amenaza de dañarlos si no cumplen con lo que se les pide. De acuerdo con la ONU, México ocupa el quinto lugar en trata de personas en el mundo. 12 millones son víctimas de trata, 79% utilizadas para explotación sexual, 18% para explotación laboral y 3% para extracción de órganos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos detectó que 88% de las víctimas de trata son mexicanas, 93% son mujeres, 26% son menores de edad, 71% adultos. En 3.2% no se identificó la edad. La PGR ha ubicado dos rutas de trata de personas. En la Ruta del Pacífico, las víctimas son enganchadas en el sureste del país. Las trasladan a Puebla y Tlaxcala, donde las mantienen en cautiverio. Luego son explotadas en la Ciudad de México. Posteriormente son enviadas a Tijuana y su destino final es San Diego, California. La segunda ruta es la del Golfo. Las víctimas son enviadas a Reynosa, Tamaulipas, para luego cruzarlas a Estados Unidos. Los puntos específicos de explotación sexual son Florida, Washington y Nueva York. En este contexto, los cárteles de la droga no están propiamente involucrados en la trata, pero cobran derecho de paso a los tratantes para dejarlos llegar a la zona fronteriza. Entre diciembre de 2012 y finales de 2017, la Policía Federal liberó a 548 mujeres, víctimas principalmente de explotación sexual. En ese mismo periodo, detuvo a 543 presuntos responsables de dicho delito. Cada víctima genera a un traficante ganancias anuales por 13 mil dólares en promedio. Venga Noticias, TBC, Eduardo Guzmán. Imagínate, una chica como yo, una chica como todas las que conozco, porque conozco muchas, que han sido víctimas y que han sido violadas por más de 50 hombres, de 50 hombres al día. Este es el relato de Patricia, una joven víctima de trata, quien a los 16 años de edad dejó su adolescencia para convertirse en una mujer de la peor manera. Yo no sabía ni siquiera que una persona adulta y un menor de edad podían tener relaciones. Te digo, yo no sabía absolutamente nada. Y el desconocimiento de este tema, de este flagelo, nos lleva a ser más vulnerables, ¿sabes? Al momento de ser obligada a tener relaciones sexuales, por la cabeza de Patricia solo pasaba que era lo que merecía y así tenía que ser su vida. Cuando yo decía, soy una persona mala y yo creo que por ser eso, yo me merezco ser violada de esta manera, ¿sabes? Yo decía, mejor me hubiera muerto. O sea, yo tenía como un coraje tremendo, porque yo decía, entonces, ¿para qué nací? Después de permanecer encerrada y obligada a acostarse con cientos de hombres, por una cantidad cobrada por su tratante, el sol salió para Patricia. A través de un operativo realizado por la Procuraduría General de la República, fue rescatada. Creer que hay una nueva vida, por supuesto, porque esas personas o el extratante que me tenía, lo único que me hacía pensar es que por ser mujer, el simple hecho de que seas mujer, solamente sirves para abrir las piernas. Entonces, es una situación muy complicada. Hace dos meses, Patricia se graduó de la licenciatura en Derecho, una carrera que decidió estudiar para representar a cientos de mujeres que actualmente atraviesan por este delito. Con imágenes de Karim Rangel para Meganoticias, Claudia Rodríguez.